Hola buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al show de K9. En esta ocasión estamos aquí en Smash Ultimate, pero esta vez vamos a hacer algo muy diferente, porque normalmente cuando yo juego Smash aquí en el canal, pues es cuando juego con amigos, o, perdón, cuando este, pues muestro mods. Pero esta vez va a ser algo diferente, porque esto va a ser como un videoprueba, porque están enterados, mi capturadora ha estado fallando mucho, bla, 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 creo que ya por fin, esta es la buena, y pues dije, ¿qué puedo hacer? No puedo echar el mundo de luz, classic, pues ya lo hice, no voy a jugar con CPUs, porque pues no tengo mods, entonces dije, voy a tomar una idea, que hice de hecho en uno de mis streams, y que muy probablemente no voy a poder subir, porque estaba todo a jodido. Este, la, cuando vi la grabación, entonces no quisiera subir eso, dije, pues vamos a repetir eso, y es lo que vamos a hacer, vamos a tener un torneo de CPUs nivel 9, pero esto va a tener, ya saben, su toque K9. Vamos a darle. Y bienvenidos sean nuevamente a Waifu Wars, que es un torneo que teníamos cuando teníamos los días de mods, pero que ahora está aquí en Ultimate, son 16 chicas para decidir quién es la waifu máxima de Smash. Vamos a darle, y pues claro, lo arruina un poquito que Mario esté ahí, pero no importa, miren nada más, aquí tenemos a todas estas 16 bellísimas participantes, bueno, quizás unas no tanto que otras, pero no nos vamos a fijar en eso. Vamos a darle, Jigglypuff vs Peach, mira nada más, oh por Dios, esto va a estar muy interesante. La verdad, ni siquiera recuerdo si las puse en nivel 9, a ver, pues están peleando, al menos eso es algo, supongo. Oh, por cierto, no hay Stage Hazards, pero, ey, este, no quise poner todos los finales de D-Nation, porque siento que eso sería un poquito aburrido, pero, ey, esto le va a dar un poco de emoción. Y claro, ustedes dirán, ay, ¿por qué quito hacerlos entonces los Stage Hazards si quieres más emoción? No, porque mi meta funciona de unas maneras muy extrañas, y tenemos también finales, eh, finales, finales Smash, para ver si las moscas. No sé qué demonios trató de hacer Jigglypuff ahí, no sé cuál fue su técnica, pero, esta definitivamente no fue una técnica ganadora. Oh, hizo un buen rest, oh, pero Peach vino a quitarse, lamentablemente usó mal el trasero, ahí debió haber usado mejor un sartén, eso sí hubiera matado a Jigglypuff. Uh, parece que sea que Peach ya va a hacer su final Smash, o aquí puede... Vamos a ver si lo aprovechan, no hubiera sido lo que hubiera usado yo, pero, ey. Entonces ya van empatadas, eh, esto puede... o sea, cualquiera puede ser la ganadora. Oh, oh, no, eso no salió bien para Jigglypuff. Oh, espera, no. Oh, Jigglypuff está listo para activar su final Smash, ¿esta puede ser la buena? Oh, está aplastando a Peach, no, pero parece ser que eso no afectó para... Oh, oh, espera. Oh, eso sí pudo darle un poquito de daño a Peach, pero no sabemos si esto podrá darle la victoria a Jigglypuff. Cualquiera puede ser la ganadora, un buen golpe. Uh, de hecho tiene... Oh, es de Parry! Oh, por Dios, oh, Peach puede... Y Peach es la ganadora. Entonces ya eliminamos a Jigglypuff de este torneo. Por cierto, por cierto... Estas técnicamente son las primeras mujeres de Smash. Eh, sí, fueron de las primeras. O sea, Jigglypuff y Samus eran las únicas en... en el original, en Smash, vieron. Ya llegó aquí a probar Peach que... Millie todavía trae un... No, la verdad no. Oh, fuck Millie. Y Jigglypuff ha sido eliminada. Ok, entonces vamos... Uh, y aquí estamos en la segunda ronda con Palutena vs Zelda. Zelda, esto va a estar muy genial. Oh, por Dios, en Mario Kart... ¿Cómo funcionaría esto sin... Eh, ¿qué se llama? Sin Stage Hazard. ¿No se detendrá la plataforma entonces? Nunca he jugado... Que se note que no he jugado con Stage Hazards apagados. Ah, incluso con Stage Hazards apagados la plataforma se quita. ¡Qué raro! Oh, bueno. Supongo que eso no... Oh, pero no pasarán los carros. Oh, no, no tengo idea. Oh, parece ser que Palutena va a aprovechar ahí. Oh, no. Oh, Zelda aprovechó. Damn. Palutena debe tener mucho cuidado porque si Zelda activa su Final Smash... O sea, bueno... De hecho, el Final Smash de Zelda está un poquito roto. Porque si lo alcanzas a... A activar cerca de la... Este... De la Blast Zone... Puedes, este... Matar a alguien. Y aparte, lo que es mejor es que el Final Smash de Zelda puede absorber... Bueno, quizás no absorber. Pero puedes pirarte. Oh, parece ser que Zelda ni siquiera va a necesitar su Final Smash. Parece que Palutena está en mucha desventaja ahorita. Oh, Palutena ya tiene su Final Smash. Aunque no sé qué tanto vaya a ayudarla. Oh, Palutena activa su Final Smash. Y Zelda no esquiva. Y ahí va... Perdón, está con Zelda. Pero Palutena ya la tiene muy difícil. Lo único bueno que sacó de ahí es que... Nope. Never mind. Zelda llegó con esa patada brillante y eliminó a la diosa de la luz de este torneo. Oh, la Zelda es bellísima. Y Zelda pasa a la siguiente ronda contra Peach. Y la tercera ronda tenemos aquí a una de las más nuevas contendientes en Smash. Es Isabel contra Rosalina y Luma. Que Rosalina probablemente está haciendo un poquito de trampa trayendo ayuda ahí. Pero bueno. Por supuesto que Isabel aprovechando la caña. Aunque este nivel probablemente sí le va a ayudar mucho a Isabel. Que va a poder sacar... Oh, mirá. Isabel quiere matar con caña. Lo que decía... Este nivel puede ayudar mucho a Isabel. O sea, si Isabel se pone en la orilla. Si usa su caña podría aventar fuera del nivel a Rosalina. Pero pues va a estar... Oh. No, no. Le está aventando para enfrente. Eso no le está ayudando para nada. O sea, Isabel de plano quiere seguir torturando a Rosalina. O sea, bien podría sacarla inmediatamente del nivel. Pero no. Ella quiere hacer sufrir. Ella quiere demostrar que ella es la mejor. Isabel no se anda con mamá. Oh, what? Damn. Y de lejos. O sea, Isabel está jugando... Oh, es que está haciendo. Oh, ¿qué está haciendo? Le va a sacar... Oh. Oh, por un momento pensé que... Oh, espera. ¡Wow, Isabel! Damn. Isabel no se anduvo con juegos. Ni siquiera perdió un stock. Eso fue increíble. Isabel ahí estuvo dándole el adiós a Rosalina en el aire. Damn. De verdad, esa no la vi venir. Pasamos a la cuarta ronda con Lucina versus la Wii Fit Trainer. Ambas de Smash 4. De Smash Wii U y 3DS. Uy, en un muy hermoso nivel. Dios mío. Yo aquí la verdad le voy más a Lucina. Porque ella es una de mis favoritas realmente. Pero Rosalina también era una de mis favoritas. Y pues perdió brutalmente contra Isabel. Así que, hey, Wii Fit Trainer nos podría dar una sorpresa. Aunque ahorita va perdiendo bastante feo. Uy, parece ser que Lucina va re... Oh, no. No la remató. Pero pudo haberlo hecho. Oh, espera. Eso. Aunque, Wii Fit Trainer ya está a punto de activar su... Bueno, ya está a punto de llenar su barra de final smash. Eso puede ayudarla. Oh, ahí está. Si lo activa justo en el momento necesario, podría sacar a Lucina de aquí. Pero yo creo que no lo va a hacer. Y no. Lo activó totalmente mal. Eso no le ayudó a nada, Wii Fit Trainer. Es 69%. Uy, Lucina dio el contraataque mientras su final más se cargó. Estuvo genial. Lucina no perdió ni una vida, eh. Parece ser que la siguiente ronda va a estar súper feroz. Con dos contendientes que no perdieron ni un stock. La ronda entre Isabel y Lucina va a estar bien ruda. No puedo esperar a ver eso. Y la quinta ronda es un nuevo peleador también de Smash Ultimate contra... Alguien que yo quería ver en este juego y que no entró. Bididi. Con Mi Fighter. Yo sé que pude haber puesto a Sheik. Pero pues Sheik es Zelda. Así que se me hizo como que eso era medio trampa. Y yo sé que también me van a decir de que... Oye, ¿y por qué no pusiste a uno de los Ice Climbers? ¿Por qué también había un hombre? Y pues eso no tendría mucho sentido. Ganaría... En el caso de que los Ice Climbers ganara... Pues ganaría un hombre y una mujer, ¿no? Y pues eso es el waifu war. Tiene que ser la máxima waifu. No mitad y mitad, ¿no? ¿Entienden? Y yo sé que también pueden decir de que... Oye, ¿y por qué no pusiste a Pikachu libre? Pikachu libre es mujer. Porque literalmente ahorita me acordé de eso. Esto ha sido una batalla bastante veloz. O sea, no tienen ni idea. Es nada más... Oye, por eso han sido veloz. Porque se han estado haciendo daño entre... Entre el Stage y entre ellas. De hecho, es raro. Porque tenía los Twitches... Oye, parece que un fin ya puede activar su Final Smash. Esto podría darle un poquito de empuje. De la victoria. Dependiendo de si se active bien. Inkling. ¿Viriddy qué está pasando? ¿Por qué se pusieron a correr? ¿What? Oh, por Dios. Y ahora Viriddy ya tiene su Final Smash también. Esto podría darle la victoria automáticamente. Oh, pero Inkling activa su Final Smash. Y no le da a Viriddy. Oh, Viriddy. ¿Qué estás haciendo? Oh, por Dios. Aquí ya puede ser la buena. Oh, Inkling no pudo... Espera, el último golpe es el que... No, eso tampoco le ayudó. Pero aquí podríamos ver ya... Y ahí está. Y la falsa diosa de la naturaleza gana. Dejando a Inkling, lamentablemente, fuera de ese torneo. Lo siento por quienes estaban ya votando por ella. Oh, por cierto, sí. Dejen los comentarios que Inkling va a ganar. Eso debió haber dicho desde el principio. Pero no lo hice. ¡Upsi! Y aquí tenemos la sexta ronda entre Wendy y Bayonetta. Que, debo decir, no sé qué esperar. Oh, y en el stage de Bayonetta. O sea, Bayonetta tiene la ventaja de caza, por así decirlo. Oh, yo solo espero que, neta, no ganes Wendy. Bueno, no, las cosas no se ven bien para Bayonetta. Un buen golpe podría ser lanzada fuera de ese nivel. ¡Oh! Y aprovechando ahí... ¡Oh! Un poquito. Si hubiera quedado un poquito más al orillo, lo pudo ver. ¡Oh! Y adiós, Wendy. Pero ya está muy cerca de obtener su Final Smash. Aunque realmente eso no sé si pudiera darle una victoria automática. Bueno, no, la verdad no creo. Bayonetta no tiene un Final Smash que... Oh, no. Bueno, ya que hubo un Final Smash. Bayonetta debe tener cuidado. Oh, la explosión al final es la que tiene que... Oh, no. Lo bueno es que no perdió tanto de Final Smash. Entonces, esto podría ser una ventaja. ¡Uh! Ahí con el combo. Pero tiene que tener cuidado porque ya la nerfearon y ya no puede... Oh, ahí está el Final Smash. Tiene que aprovechar cada segundo. Oh, no. Esto no va bien para Bayonetta. Oh, espera. Ya va a activar. ¡Oh! Y Gomorra ha sido activado. Creo que esto... Sí, esto va a matar a Wendy. ¡No! ¡Oh! Lo dejó en un porcentaje... Oh. Quería aprovechar y hacer el Spike. ¡Oh! ¿Vamos? ¡No! Oh, Bayonetta lo desperdició. Pero pues ya tiene una gran ventaja. O sea, tendría que cometer un error bastante cabrón para morir aquí. No estás jugando, Bayonetta. ¡Mátala! ¡1.756%! ¡Oh, por favor! ¡No! ¡Por Dios! ¿Qué está pasando aquí? No entiendo por qué Bayonetta no quiere darle... Oh, espera. ¡Ahí! ¡Ahí la tenía! ¿Por qué está...? ¡Oh, no! ¡Oh, espera! ¿Qué está...? No entiendo qué está pasando aquí. O sea, esto debería ser ya una victoria fácil para Bayonetta. Pero por alguna razón... Oh, no. Wendy se está recuperando. Oh, Dios, no. Oh, Dios, no. Oh, no. Oh, no. Oh, Wendy pudo... Oh, no. Wendy pudo haber aprovechado ahí para lanzar un Spike, pero no lo aprovechó. Y Bayonetta ya está en un porcentaje muy alto. Eso es un problema. Oh, pero... Ya. Ya acabó. Oh, gracias, Bayonetta. Mira nada más ese sensual baile. Oh. Aunque, sí, debo decir... Sí me alteró los nervios ese final. Lo siento, amigos, el Furry, pero ya queda muy poco. De hecho, Isabel es la única Furry que queda en este torneo. Séptima ronda y tenemos a dos bellezas aquí. Seosuit Samos vs. Corey. Oh, Dios, esta va a ser una pelea muy larga. Más si se van hacia abajo. Oh, Dios mío. Esperemos que esto no sea tan largo. Oh, por Dios. Oh, por Dios. Oh, no. Yo creo que este podría ser... Oh, no. Pudo haber sido el golpe final para Corey, pero no. Oh. Estamos. Ha salido ya de la arena y solo queda un stock. Corey tiene un porcentaje muy alto. Oh. Espera. Esta podría ser la buena. Si Corey aprovecha su final smash en la orilla. No. Y me dejan mencionar final smash. De hecho, muy pocos, este... Muy pocos competidores han usado bien su final smash en este torneo. Oh, Siosuit con el final smash. Oh, no. Está muy cerca de la orilla. Eso podría llegar a sacar a Corey. Si, eso sacó a Corey. Damn. Esa no la vi venir. Y Siosuit Samus ha ganado en esta ronda con un muy buen aplicado final smash. Creo que es la única de este torneo que ha usado bien su final smash. Y aquí tenemos la pelea contra Robin. Digo, Robin versus Daisy. No, no sé qué va a ir. Oh, Dios, no. Si la pelea anterior fue un desmadre en Temple. Bueno, de hecho, estuvo bastante tranquila pasar en Temple. Esta sí promete ser un enorme desmadre. Yo no sé en qué estaba pensando Sakura cuando hizo un nivel tan gigantesco como este. Digo, ok, sí, peleaba para ocho jugadores, pero... Incluso en ocho jugadores, nadie decidiría coger este nivel por gusto. Oh, Daisy fue eliminada por un obstáculo del nivel. Oh, eso no pinta muy bien para ella. Ya considerando que Robin tiene un muy bajo porcentaje y todavía tiene todas sus vidas. Oh, parece ser que ya se fueron hasta arriba. Esperemos que ya no vuelvan a bajar porque si no sería un... No podríamos... Oh, Robin. Oh, Daisy fue su final smash en... What? A ver, no entiendo qué pasó. Porque... Oh. Y Robin recuperó un poco de HP. Um, aquí el detalle. De la nada... Oh, Robin ha sido eliminada. Ah. Es que... Daisy activó su final smash justo cuando iba a... ...hacer lanzar afuera del nivel. ¿Qué es lo que le ayudó para recuperarse? Pero por alguna razón no afectó a Robin. ¿Será que estaba tan lejos? Ok, y aquí vamos a ver si Robin aplica bien su final smash y elimina Daisy inmediatamente. Ahí está. ¡Uh! Final smash muy bien aplicado. Ya esto es la victoria para Robin, definitivamente. Definitivamente. Y... Y ya nomás aquí celebrando con... Con Chrome. Ey, no te estés colando. Esto es Wave of Wars. Y las preliminares han terminado. Y aquí vamos en la segunda ronda, en las semifinales. Esto va a ser bueno. Las dos princesas más populares de los videojuegos van a pelear. Oh, y en... Oh, en qué buen lugar para una princesa para pelear, eh. No mamen. La verdad... No sé. Creo que yo le voy a ir a Zelda, definitivamente. Oh, Zelda está peleando desde lejos. Y para luego acercarse y dar una... Oh, espero que lance su patada de luz. Oh, no. Sigue lanzando... Deansfire. Oh, aprovechando los rábanos que me usó Peach. Peach está en problemas por el momento. ¡Uh! Eso... Oh, está... Ahí una patada bien aplicada. ¿Zelda? ¿Zelda? ¡Ay, güey! Ok. ¡Uh! ¿Me estás asustando así? ¿Qué estás? ¿What the f... Creo que Peach dijo... No se ve... Oh, ¿Zelda se agachó? ¿What the f... Ok, no entiendo qué pasó aquí, pero no me quejo. ¿Pi... ¿Qué? Oh, yo pensé... Peach estuvo a punto de suicidarse. Como que ya no quiso ser parte del torneo. No sé por qué. ¡Uh! Ahí Peach puede... ¡Oh! Un file smash bien aplicado. Espera. ¿Qué pasó con Zelda? ¿Cómo regresó a la...? Oh, espera. Ahí la va a matar. ¡Oh! La cargó hasta lo más que pudo ser. Se ve. Dios me... Oh, y Peach recuperó todo su... ¡Dame! Esto puede ser una pelea más cerrada de lo que pensábamos. O sea, esto va a estar... Muy... Oh, Dios, espera. Parece ser que Zelda ya me demostró que estoy equivocado. Porque ya regresó todo el porcentaje que tenía Peach. ¡Oh! Zelda con la pantalla de luz. ¡Oh! Eso fue excelente. Zelda no quería perder ese combate. La princesa de Hyrule pasa la siguiente ronda. Dejando atrás a todas las del Moonshorn Kingdom. Pero K9, T6 es de Sarasaland y Rosalina es... Ah, sí. Sí, sí sé. Este va a ser uno de los combates más épicos. Dos luchadoras que... ¡Aniquilaron a sus oponentes! Vamos a ver... Y debo decir que Isabel se vio súper ruda en su combate. O sea, nada más quería con... Este... Pescar. Pero Aiki no va a tener esa ventaja, lamentablemente. O sea, en este nivel no va a ser uno en el que pudiera sacar... Tan fácilmente a Luzina de... Este... Del nivel. Aprovechando que, pues, estaban... En esas orillas muy cerca. Aquí, sí, de plano, va a tener un problema. Pero... Luzina, por lo que estoy viendo, está teniendo problemas con Isabel. O sea, vean eso. Esa diferencia de porcentaje. Y Isabel sigue tratando de pescar, pero a la vez lanzándole riscazos con su resortera. Oh, y puso una trapa a la orilla, pero no la pudo aprovechar, lamentablemente. Oh, ahí le contra la falló a Luzina, lamentablemente. Pero, oh, Isabel quiere seguir... O sea, está aferrada en seguir pescando. Te saco con mi caña porque te... Espera, Isabel, ¿qué estabas haciendo? Ahí no hay nada que pescar. Es una pared. Oh. Luzina ya se está recuperando. Eso es bueno, porque de hecho yo le voy a Luzina. Oh, no, pero aquí... Oh. Eso podría ser un... Ambas ya tienen... Muy cerca de obtener su Final Smash. Oh. Oh, Isabel. Oh, Isabel sacó a Luzina. Y todavía... Oh, está muy cerca de obtener su Final Smash. Aunque el Final Smash de Isabel no es precisamente uno de los mejores. Si lo sabe aprovechar, igual y puede subir muy rápidamente su porcentaje. Oh, Luzina está teniendo cuidado con... Oh, esperan. Oh, ese... Ese garras no le sirve mucho a Luzina. Pero Isabel puede... ¡Ay, Dios mío! No, no, por favor. O sea, no quiere... Oh, ¿qué fue eso? No, Isabel desperdició totalmente su Final Smash. Oh, y está... Isabel está jugando muy... Muy rudo. O sea, se está poniendo en la orilla. Oh, no. Luzina tiene su Final Smash. Aunque, de verdad, sería mejor guardarlo. Porque, pues, ok, quitaré un stock, pero... Así como está ahorita... ¡Wow! Oh, no, Isabel... Eh, no lo guardó. Oh, y lo desaprovechó totalmente. Isabel se fue volando con la chingada. O sea, no quería saber nada de Luzina. Oh, y Luzina ya está en un porcentaje muy alto. ¿Podrá ser...? ¿Podrá caso, Isabel? Oh, no. Apenas iba a decir. ¿Podrá Isabel ganar otra vez con dos stocks? Oh, Luzina con el... El Dash Dancing. Oh, pero... Isabel sigue pescando. Oh, no. Esta podría ser la buena. Esta podría ser la buena. No. Oh, por Dios. ¡Oh, por Dios! ¡Oh, por Dios! Ambas están jugando en la orilla. ¡Oh, no! Oh, estuvo... Estuvo carbiaco. Oh, por Dios. Oh, no. Luzina ya está en un porcentaje muy alto. Debe tener cuidado. ¡Cuidado con esa trampa! Oh, no. Y aquí podemos ver a Luzina. Oh, está volando. Oh, no. Ahí. ¡Cuidado, Luzina! ¡Uy! ¿Podrá recuperarse? Se recuperó. Oh, por Dios. Pero tiene que tener cuidado con esa trampa. Isabel puede aprovechar. Oh, ya con esa trampa no. Tiene que volver. ¡No! ¡Adiós, Luzina! Isabel quiere seguir siendo la reina en este... En este torneo. Parece ser que el Furry va con todo. Mira nomás. Nadie puede contra Isabel. Isabel pasa a las... No, es cierto. Apenas va a pasar a las semifinales. No sé por qué estaba pensando... Fuck. Y aquí vamos a la siguiente ronda con... De hecho, se ve muy extraño que diga Viridi y tengamos ahí la silueta de un hombre sin cara. Pero no, tenemos aquí a Bayonetta contra la falsa diosa de la naturaleza, Viridi. Porque es un... Mi, por eso digo que es falsa. Pero... Ey, ya que no tuvo oportunidad de enfrentarse a Palutena. Pues, qué mejor que destronar a otra de las diosas, ¿no? Aunque, quién sabe. Igual Viridi nos podría dar una sorpresa. Porque, pues, están ahí... Aunque, bueno, estando sin caídas en este nivel. Igual y... Y no tendría tanto... Bueno, no. De hecho, esto podría ser... Cualquiera puede ganar, de hecho, en esta. Estaba pensando que quizás podría aprovechar el nerf de Bayonetta. Pero si no... En esta... En este nivel no le podría ayudar mucho. Aunque, digo eso cuando estoy viendo que... Viridi le está dando una buena pelea a Bayonetta con ese alto porcentaje. Oh, y va, aprovechó que está en la orilla muy cerca. Y Viridi se está quedando muy cerca de la orilla. Ya regresó al centro. Pero igual podría aprovechar, este... Que la zona está muy... La zona de... La Blaston está muy cerca de las... De las orillas. O sea, no necesita un buen golpe. Solo necesita ponerse en la orilla. Hacer un buen grab. Y adiós. Aunque, quizás si no necesita... Oh. Oh. Y aprovechó totalmente las orillas. Dejando a la... Previa reina de Smash. Fuera de este torneo. Va a ser increíble que termina ganando un Mi. Oh, fuck. No. Die skip. No. Por supuesto que algo así va a tener que pasar. Dios mío. Oh, no. Y si los sweet Samus pasó a la siguiente ronda. Lo siento, amigos. ¡Semifinales! Zelda contra Isabel. Oh, estoy nervioso. Porque Isabel ha sido una competidora bastante ruda. Y luego tenemos a Zelda que... Oh, de verdad. Esta es ella de mis favoritas. Están en Battlefield. Ya a partir de estos momentos. Todas las peleas van a ser en Battlefield. Excepto la final. Que obviamente va a ser en un Final Destination. Pero ahorita... Oh, por Dios. De verdad. No sé qué esperar. No sé qué esperar. Y o sea, Zelda se ha visto también muy ruda. Pero Isabel... Isabel, o sea... De plano ha aniquilado totalmente a sus competidoras. Y ahorita, lamentablemente... Para mí... No se ven bien las cosas. Zelda de plano no puede hacer nada contra Isabel. Por alguna razón. O sea, pelear de lejos no le va a servir de nada. Porque Isabel también pelea de lejos. Y aparte te puede acercar con su caña de pescar. Y encima... Oh, no. Zelda ya fue eliminada en los pocos segundos que lleva esta pelea. ¿Será Isabel la reina de este torneo? ¿Será la máxima waifu? ¿Habrá furry para todos? Oh, pero Zelda no se va a dejar. Una buena... Oh, una patada ahí hubiera sido genial. Oh, pero... No, no. La venza por arriba. No, Zelda está desaprovechando. Oh, ese Final Smash podía servirle. Ya. Eso va a quitarle un stock definitivamente a Isabel. Ya si activas el Final Smash de Zelda con 100% ya es de que... Es aniquilación segura. Todavía esto está muy... Todavía está muy cerca. O sea, cualquiera puede ganar. Tiene un... Oh, no. Isabel tiene su Final Smash cargado. Pero conociéndola puedes aprovecharlo como lo hizo la última vez. Están muy parejas. Ambas están muy parejas. Oh, no. Puedo subir su Final Smash. Está muy cerca de la orilla. ¡No! Zelda ha sido eliminada. Oh, no. Mi favorita. Fuck. Isabel se ha visto... Bastante brutal en este torneo. Ella puede ser... Ella fácilmente puede ser la ganadora de este torneo. Y en la segunda ronda de la semifinal tenemos a Viridi contra Zero Sweet Samus. Una verdadera pena que no pudimos ver sus habilidades en la pelea anterior. Pero... Vamos a ver. Yo solo espero que... No sé. Sería gracioso que ganara o Viridi o Isabel. De plano, que estén las dos. De hecho, ambas pueden fácilmente llegar a la final. O sea, no tengo idea. Y Viridi parece ser que... Oh. O sea, no tengo idea. No tengo idea de qué esperar. O sea, lo único bueno que tiene... Este... Samus es que... Si lanza... Oh, no. Viridi está aprovechando sus counters. Este... Si logra aventar lejos a Viridi... Va a estar un poco difícil que se recupere. Porque su respiración no es precisamente buena. Pero... El problema es que Samus no ha logrado conectar buenos golpes. O sea... Viridi lo trae todo. O sea... Está aprovechando que tiene movimientos para golpear desde lejos y desde cerca. Entonces... ¿Quién sabe? Oh, no. Ahí está Zero Sweet. Hacia afuera. Y... Viridi tiene un porcentaje muy, muy bajo. Y tiene todavía sus dos vidas. De verdad veremos una pelea entre un Mii y un Furry en la final. O sea, esas serán las dos opciones para waifu del año en este torneo. Parece ser que sí, señoras y señores. Zero Sweet ya ha activado su Final Smash. Esto podría darle un poquito de ventaja si suave acomodar bien su Final Smash. Ahí está. Adiós, Viridi. Pero... Zero Sweet Samus todavía está en mucha desventaja con ese porcentaje alto. Y encima, Viridi tiene su Final Smash. Pero... El Final Smash de los New Soul Fighters no es muy bueno. Así que... Tendría que... Oh... Ni siquiera... Oh, espera. Zero Sweet Samus todavía está en el juego. Sí. Cualquiera... Oh, bueno, no. Todavía Zero Sweet Samus está en una gran desventaja. Oh, wow. Sí, no fallo. Yo totalmente estoy Final Smash. Pero igual, Zero Sweet no se puede relajar. Con ese porcentaje tan alto, un buen golpe en cualquiera de las orillas o en la plataforma de arriba, sería como que victoria automática para Viridi. Yep. Y es lo que venía diciendo. Dios mío, de verdad. Nuestras... Nuestras contendientes para waifu del año son un mi y un furry. Jamás creí que estas competidoras llegarían a la final. O sea, que estas dos se enfrentarían en la final. Isabel vs Viridi. Final Destination. Con la mejor canción de Smash Ultimate. O sea, esto siempre tiene que ser el escenario... Este... El escenario a pelear en una final. O sea, o cualquier nivel que tenga Ring of Dean. Ring of Dean es la canción por excelencia de final de torneo. Quien diga lo contrario, tiene un gusto bastante mierda. De verdad, estas son dos competidores que no creíban en la final. Pero, wow, Viridi se está viendo bastante ruda. Isabel no está... Oh, wow. No, de verdad, parece ser que Viridi va con todo. ¡Oh, por Dios! Eso fue una victoria extremadamente rápida. Isabel no está... No está pudiendo hacer nada contra Viridi. Lo cual es muy extraño considerando sus previas batallas. Oh, por Dios. Parece ser que un Mi va a terminar... Un Mi va a terminar ganando este torneo. Dios mío. Eso, eso... Me vi muy tentado en poner una versión femenina de Mi Mi, pero... No. No hay una versión... Oh, mi... Isabel se absorbió el tornado. Podría aprovecharlo en cualquier momento. Y no lo aprovecha muy bien. Oh, ya tiene su final Smash. Eso podría darle un poquito de ventaja. Y bien aprovechado ese final Smash. Eso va a sacar a Viridi definitivamente de la arena. ¡Y op! El problema es que está en un porcentaje algo alto. O sea, realmente no se puede relajar. ¡Oh, no! Está en un porcentaje muy alto ya. ¡Oh, no! Tiene que tener mucho cuidado. O sea, Isabel de plano la va a tener muy difícil de ganar en este combate. ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! Y ya tiene su final Smash. Aunque Viridi no ha activado ni una sola vez su final Smash bien. Así que no creo que eso... Esa podría ser la buena, pero... También podría ser que no. Igual no es un final Smash que más. Así que realmente no creo que eso haga mucha diferencia. ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, no! ¡Oh, no! Y está en la orilla. Eso fue un final Smash bien activado. Isabel ha sido eliminada. Todas las contendientes originales de Smash fueron eliminadas. Y quedó Viridi, la falsa reina de la naturaleza. Gana este torneo. Señoras y señores, les presento a su waifu del año. ¡Oh, oh, oh! ¡Un fucking me! Eso... No... Sinceramente, no vi venir esto. ¡Wow! ¡Campeona del año! Bueno, espero que hayan disfrutado de este torneo de Waifu Wars. Entonces, me voy a dar cuenta si de verdad eligieron a Viridi de que iba a ganar en los comentarios. Si no, si lo escogieron bien, felicidades. Si hicieron rampa, espero que estén orgullosos. Pero bueno, esto ha sido todo. Por Waifu Wars, espero hacer más torneos así. Y espero tener a más gente que comente junto conmigo. Porque la verdad, ser un solo comentarista es muy, muy difícil. No es lo mismo que ser un Let's Play. Pero bueno, muchas gracias por ver este torneo de Waifu Wars. Nos estaremos viendo en la próxima edición. En cualquier otro momento. Nos vemos. Bye.